7 velocidad en aire baja 0 7 armado 7 modo cambiado a auto 7 a 1 7 velocidad en aire baja 1 7 a 3 1 dice 7 a.3, altitud 3, velocidad en tierra 3 batería 11.79 voltios 99% 7 a 4 7 a 5 7 velocidad en tierra baja 2 7 a 6 7 a 7 7 a 8 7 velocidad en tierra baja 2 7 a 9 7 a 10 7 a 11 7 velocidad en aire baja 0 1 dice 7 a.11, altitud 5, velocidad en tierra 1 batería 11.63 voltios 98% 7 a 12 7 a 13 7 velocidad en aire baja 1 7 a 14 7 a 15 7 a 15 7 modo cambiado a posión 7 modo cambiado a auto 7 a 1 7 velocidad en aire baja 0 7 a 3 7 a 3 7 a 4 1 dice 7 a.4, altitud 4, velocidad en tierra 1 batería 11.65 voltios 98% 7 a 5 7 a 6 7 velocidad en tierra baja 2 7 a 7 7 a 8 7 a 8 7 a 9 7 a 9 7 velocidad en aire baja 0 7 a 10 7 a 11 7 a 12 7 a 12 7 a 12 7 a 10 7 a 14 7 a 14 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 15 7 a 16 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 17 7 a 18 7 velocidad en aire baja 1 7 a 19 1 dice 7 a punto 19, altitud 4, velocidad en tierra 1 batería 11.30 voltios 96% 7 a 20 7 velocidad en aire baja 1 7 a 21 7 a 22 7 velocidad en aire baja 1 7 a 23 7 a 24 7 velocidad en aire baja 0 1 dice 7 a punto 24, altitud 3, velocidad en tierra 0 batería 11.26 voltios 96% 7 a 25 7 a 26 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 27 7 a 28 7 velocidad en aire baja 0 7 a 6 7 a 29 7 velocidad en tierra baja 1 1 dice 7 a punto 29, altitud 2, velocidad en tierra 0 batería 11.15 voltios 95% 7 a 30 7 a 3 7 a 4 7 velocidad en tierra baja 2 7 a 5 7 a 5 7 a 6 7 a 6 7 a 7 7 a 7 7 velocidad en tierra baja 2 7 a 8 7 a 9 7 a 10 7 a 10 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 11 7 a 11 1 dice 7 a punto 11, altitud 4, velocidad en tierra 0 batería 11.06 voltios 94% 7 a 12 7 velocidad en aire baja 1 7 a 13 7 a 14 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 15 7 a 16 7 velocidad en aire baja 1 7 a 17 1 dice 7 a punto 17, altitud 6, velocidad en tierra 1 batería 10.97 voltios 94% 7 a 18 7 a 19 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 20 7 a 21 7 velocidad en aire baja 0 7 a 22 7 velocidad en aire baja 1 7 a 23 1 dice 7 a punto 23, altitud 5, velocidad en tierra 1 batería 11.01 voltios 93% 7 a 24 7 a 25 7 velocidad en aire baja 1 7 a 26 7 velocidad en aire baja 0 7 a 27 7 a 28 7 a 29 1 dice 7 a punto 29, altitud 7, velocidad en tierra 1 batería 10.96 voltios 92% 7 a 30 7 velocidad en aire baja 0 7 a 3 7 a 4 7 a 5 7 velocidad en tierra baja 2 7 a 6 7 a 6 7 a 7 7 a 8 7 velocidad en tierra baja 2 7 a 9 1 dice 7 a punto 9, altitud 6, velocidad en tierra 2 batería 10.87 voltios 92% 7 a 10 7 a 11 7 velocidad en aire baja 1 7 a 12 7 a 13 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 14 7 a 15 7 velocidad en tierra baja 1 no dice 7 a punto 15, altitud 7, velocidad en tierra 1 batería 10.75 voltios 91% 7 a 16 7 a 17 7 velocidad en aire baja 1 7 a 18 7 a 19 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 20 7 a 21 7 velocidad en aire baja 0 1 dice 7 a punto 21, altitud 4, velocidad en tierra 0 batería 10.78 voltios 90% 7 a 22 7 a 23 7 velocidad en aire baja 1 7 a 24 7 a 25 7 velocidad en aire baja 0 7 a 26 no dice 7 a punto 26, altitud 4, velocidad en tierra 1 batería 10.78 voltios 90% 7 a 27 7 a 28 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 29 7 a 30 7 velocidad en aire baja 0 7 a 3 7 a 4 7 a 5 1 dice 7 a punto 5, altitud 5, velocidad en tierra 2 batería 10.67 voltios 89% 7 a 6 7 a 7 7 a 8 7 velocidad en tierra baja 2 7 a 9 7 a 10 7 a 10 7 a 11 7 velocidad en aire baja 0 7 a 12 7 a 12 1 dice 7 a punto 12, altitud 3, velocidad en tierra 1 batería 10.59 voltios 88% 7 a 13 7 a 13 7 a 14 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 15 7 a 16 7 a 16 Error campas variance 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 17 7 a 18 7 a 19 1 dice 7 a punto 19, altitud 4, velocidad en tierra 1 batería 10.60 voltios 88% 7 a 20 7 a 20 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 21 7 a 22 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 23 7 a 24 7 velocidad en aire baja 0 1 dice 7 a punto 24, altitud 3, velocidad en tierra 0 batería 10.54 voltios 87% 7 a 25 7 a 26 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 27 Error campas variance 7 a 28 7 velocidad en aire baja 0 7 a 29 7 velocidad en aire baja 1 7 a 30 1 dice 7 a punto 30, altitud 3, velocidad en tierra 0 batería 10.54 voltios 86% 7 a 3 7 a 3 7 a 4 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 5 7 a 6 7 a 7 7 a 7 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 8 7 a 9 7 a 10 7 o 7 7 a 10 7 a 12 7 a 10 1 dice 7 a punto 11, altitud 4, velocidad en tierra 0 batería 10.50 voltios 86% 7 a 12 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 13 7 a 14 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 15 7 a 16 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 17 1 dice 7 a punto 17, altitud 5, velocidad en tierra 1 batería 10.38 voltios 85% 7 a 18 7 velocidad en tierra baja 1 7 a 19 7 a 20 7 velocidad en aire baja 1 7 a 21 7 a 22 7 velocidad en tierra baja 1 1 dice 7 a punto 22, altitud 9, velocidad en tierra 0 batería 10.45 voltios 84% 7 a 23 7 a 24 7 a 25 7 velocidad en aire baja 0 7 a 26 7 velocidad en aire baja 1 7 a 27 7 a 28 7 a 28 no dice 7 a punto 28, altitud 6, velocidad en tierra 1 batería 10.30 voltios 84% 7 a 29 7 velocidad en aire baja 0 7 a 30 7 a 6 7 a 4 7 velocidad en tierra baja 2 7 a 4 7 a 6 7 a 7 7 velocidad en tierra baja 2 7 a 8 Uno dice 7 a punto 8, altitud 3, velocidad en tierra 2, batería 10.16 voltios 83%, 7 a 9, 7 a 10, 7 velocidad en aire baja 0, 7 a 11, 7 modo cambiado a RTL, 7 modo cambiado a Pozol. 7 velocidad en aire baja 0, uno dice 7 a punto 11, altitud 2, velocidad en tierra 0, batería 8.20 voltios 82%, 7 velocidad en aire baja 0, bad battery, 7 a home, 7 desarmado. Prearm, Radio Files Afeol.